Lo humano, arquitectura de sentido. Bienvenidos al tercer programa Coloquio Humánicas, este especial que tenemos desde la Facultad de Teología y Humanidades para dar a conocer las últimas investigaciones que desarrolla el grupo Humánicas, categorizado por Conciencias B, donde también queremos dar a conocer sus estudios y avances de las investigaciones de nuestros estudiantes, tanto de pregrado como de la maestría en Humanidades. Bienvenidos. Muy bien, un saludo para todos. El día de hoy tenemos en nuestro programa número 3 un invitado muy especial. Es un docente que ya lleva con nosotros un tiempo largo en la universidad, Luifrido Zúñiga Rodríguez, quien en estos años ha tenido presente el tema de la investigación, de la docencia. Y él es filósofo, especialista en docencia investigativa universitaria, es magíster en Humanidades, precisamente de nuestro programa en la Facultad de Teología y Humanidades. La última investigación que viene desarrollando y de la cual ha dedicado sus últimos escritos y años, tiene que ver con el rol de las humanidades en las universidades católicas. Pero este rol tiene una perspectiva, y es la perspectiva de los papas San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Una investigación que se viene desarrollando con diferentes universidades y que más adelante el profesor nos va a socializar. Bienvenidos. Muy bien, estimado profesor Luifrido, bienvenido a Coloquio Humanitas. Muchas gracias Jesús David por tu invitación. La verdad que para mí es motivo de alegría estar en este espacio y que de alguna manera pues puedo yo también compartir un poco de mis hallazgos a través de las investigaciones que he realizado. Una pregunta que surge de profesor Wilfrido y que muchas personas hacen es, bueno, ¿y cómo es la investigación? ¿Cómo se investiga en Humanidades? ¿Para qué se investiga en Humanidades? ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo es el método? ¿Cómo se aproxima la investigación en el área de Humanidades? Bien, muchas gracias por tu pregunta. Sí, tenemos que partir de algo fundamental, de que nosotros, pues digo, en el área de las Humanidades, pues primero hay que entender que la investigación es una pasión, es un querer, ¿cierto? Y eso está muy ligado a que nuestro enfoque investigativo pasa por lo cualitativo, ¿cierto? Y nosotros trabajamos con textos que nos han donado muchos autores, muchos investigadores, y en ese sentido, pues uno entiende que la investigación desde las áreas humanísticas pasa por dos vertientes, que es el autoconocimiento y la comprensión, ¿cierto? Cuando entendemos estas dos vertientes, pues eso genera, genera de alguna manera posibilidades para comprender, ¿cierto? Y comprender se inicia desde la lectura, desde el análisis, desde la interpretación y la interpretación como sentido. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos, a partir de los textos, nombrando, por decirlo así, a partir de las palabras, nombramos la realidad. Ok, sí. Precisamente, todos los que nos ven, estamos en la Biblioteca de la Universidad Católica de Oriente, y Wilfrido ya nos va contando que hay unas líneas donde nos aproximamos a la hermenéutica, a la interpretación, a la lectura, a la sistematización, una línea muy concreta para la humanidad, ¿no? Sí, claro que sí. En ese sentido, Jesús David, pues el autoconocimiento y la comprensión, el camino que utilizamos en las humanidades, pues nos van de alguna manera también dando todas esas posibilidades de conocer ciertos fenómenos, comprenderlos, ¿cierto? que se van presentando. Nosotros somos herederos en nuestras áreas, somos herederos del mundo de la filosofía griega. Es decir, conocemos a través de conceptos, ¿cierto? Pero lo más fascinante de nuestro enfoque investigativo tiene que ver es descubrir de alguna manera lo que hay detrás del concepto, ¿cierto? Eso lo aprendimos del mundo de los griegos. Entonces, a partir de un concepto, nosotros podemos, por decirlo así, poder comprender el mundo o nombrar la realidad, nombrar un fenómeno, por ejemplo, nosotros nombramos, en nuestro contexto colombiano podemos nombrar corrupción, por ejemplo, pero no solamente nos quedamos con el concepto, sino que buscamos las causas que generan precisamente el fenómeno de la corrupción, que se nos ha tornado como algo cultural. Ok. Muy bien, profesor. El profesor Wilfrido viene desarrollando una investigación interinstitucional y uno de los objetivos o el objetivo principal es dar a conocer precisamente los resultados, así como en investigación básica, en todas las investigaciones tenemos unos hallazgos, una interpretación de esos hallazgos, también tenemos entonces unas conclusiones. El profesor Wilfrido viene trabajando en una investigación con otras instituciones. ¿De qué trata esta investigación, profesor Wilfrido? Bien, es una investigación que antes de la pandemia la iniciamos y es algo que con pares investigadores de allá de la Universidad Católica de Manizales está el doctor Juan Guillermo Delgado, que es el coordinador del proyecto en la Universidad Católica de Manizales, están dos profesores de distintas universidades de Italia y pues en la Universidad Católica de Oriente estoy yo como coordinador de este proyecto. Y este proyecto básicamente tiene, digamos, una pregunta de fondo y que es la pregunta orientadora de esta investigación que nos hacíamos nosotros, ¿cuál es el rol que cumplen las humanidades precisamente en los contextos de las universidades católicas? desde tres perspectivas, ¿cierto? Que tú muy bien al inicio pues los mencionabas y la perspectiva del Papa San Juan Pablo II que es muy interesante cuando entendemos desde esta perspectiva la visión que tenía o que sigue teniendo en materia de educación. tenemos la perspectiva del Papa Benedicto XVI que también es, digamos, abundante la perspectiva o los argumentos que nos planteaba el Papa Benedicto XVI y por último el Papa Francisco que en este caso me tocó abordarlo a mí, ¿cierto? cada investigador cogió un Papa, ¿cierto? Y entre otras cosas pues el Papa Francisco que ha escrito también bastante pues en este sentido de la perspectiva que él tiene sobre la enseñanza de las humanidades yo pude encontrar que hay una conferencia que él dio a partir de un congreso internacional en Egipto en el año del 2017 en los días del 27 y el 28 de abril y es muy interesante la perspectiva del Papa Francisco porque nos da a entender que gran parte de las humanidades hacen un aporte valioso a la educación y más que todo desde el ámbito de las universidades católicas y es lo que tiene que ver con la necesidad de formar, ¿cierto? de embellecer, por decirlo así a nuestros estudiantes en cuanto al ser y ese ser de alguna manera está conectado como la visión o lo que yo pude percibir desde la perspectiva del Papa Francisco es muy importante las competencias existenciales como por ejemplo la fraternidad, la solidaridad y nosotros la enseñanza que partimos desde nuestro contexto que llamamos nosotros el humanismo cristiano es fundamental porque a eso le apostamos nosotros llamamos la atención un momentico profesor Wilfrido qué pena que le interrumpa y es que mencionó el tema de la fraternidad el tema de la solidaridad y algunos autores, entre ellos Edgar Morán empieza a hablar de la comunidad cómo esta época nos ha generado por además el tema de la pandemia el tema de la comunidad el tema de la solidaridad el tema de la fraternidad podríamos decir entonces con lo que usted está infiriendo del Papa Francisco que en parte las humanidades dentro de las universidades católicas tienen el reto de volver a tomar estos valores que tal vez se habían quedado atrás como es la fraternidad, la solidaridad el concepto de comunidad sí, y también podríamos agregarle eso Jesús David el asunto de que yo lo encontré y que por lo menos yo le di el nombre en un capítulo de un libro que está próximo a salir que lo va a publicar el fondo editorial de la Universidad Católica de Manizales y es lo que el Papa Francisco enfoca en cuanto que es necesario formar también a los jóvenes en cuestiones de las competencias existenciales o sea, no solamente las competencias laborales ¿cierto? porque de eso se deben cargar todas las humanidades en este caso nosotros como te decía ahorita desde la perspectiva del humanismo cristiano Profesor Wilfrido entonces en razón de eso que usted nos acaba de mencionar para ir terminando y el hallazgo ¿cuáles son esas competencias existenciales que la universidad debe fortalecer en esta perspectiva del Papa Francisco? Lo primero habría que entender que el conocimiento nos tendría que conducir a nosotros como seres humanos a ser más fraternos a ser más solidarios a ser más empáticos a despertar la conciencia que desde la perspectiva del Papa Francisco había que entender como una capacidad propia de poder ver ¿cierto? y poder ver pues eso nos conlleva a nosotros de alguna manera a entender en su indefensión en su vulnerabilidad al otro es decir no solamente formarnos como excelentes seres humanos sino que eso de formarnos como seres humanos conlleva tener también cierto conocimiento pero un conocimiento digamos así como lo expresa en esa conferencia que concedió en Egipto en el año del 2017 pues ese conocimiento que vamos adquiriendo nos debe humanizar por eso él dice que toda universidad tiene que ser humanizada en estos tiempos muy bien hemos entonces concluido nuestro programa el profesor Wilfrido nos cuenta como diferentes universidades del país vienen trabajando esto de las humanidades en la formación de los universitarios católicos y entre ellos nos queda entonces la fraternidad la solidaridad todo esto de las competencias existenciales un reto que todos los días pues tenemos como docentes como investigadores profesor Wilfrido muchas gracias por estar con nosotros en Coloquio Humanitas próximamente estaremos leyendo entonces su capítulo de libro y otros artículos que usted gentilmente pues ha construido para nuestro grupo de investigación humanita muchas gracias muchas gracias a ti Jesús Javi y gracias también para aquellos que nos ven a través de este espacio y si ahí está la invitación de artículos que están publicados en diferentes revistas a nivel nacional e internacional yo te agradezco inmensamente por la invitación queda entonces la invitación en Coloquio Humanitas para todos ustedes todas aquellas personas que nos ven de diferentes partes del mundo de los grupos de investigación de otras universidades y también aquellos que están interesados en estudiar con nosotros la maestría en Humanidades lo humano arquitectura de sentido hasta pronto